Gracias, gracias, presidenta. Gracias al secretario de Estado por tan detallada explicación de las políticas o las prioridades en la política de cooperación española. Como mi antecesor, creo que no podemos evitar en esta comparecencia volver al tema que ocupaba la anterior comparecencia, porque seguimos en debate de presupuestos y porque nosotros entendemos que la voluntad política, que si le escuchamos a usted podríamos dar por sentada en su gobierno, tiene que ir necesariamente acompañada de recursos y tiene que ir necesariamente acompañada de una rendición de cuentas, más allá de una explicación detallada que usted la ha hecho y no está mal, de toda la serie de foros, comparecencias, seminarios en los que estamos participando. Pero creo yo que cuando el sector de la cooperación internacional o la ciudadanía española piensa o pide, exige que nuestro país sea un país solidario, nos está refiriendo a la multiplicación de espacios donde participamos, que está bien y hay que coordinarse a nivel internacional en esta materia, por supuesto, sino a la destinación de medidas concretas, de hechos y, sobre todo, lamentablemente, de recursos. Y, en ese sentido, vimos la semana pasada, bueno, vimos en el proyecto de presupuesto 2017 del Gobierno que la ayuda oficial al desarrollo sigue siendo, y me tengo que repetir, sigue siendo una de las grandes maltratadas, así como en general la política de cooperación internacional. Incluso el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que usted ha nombrado, ha solicitado en el último informe de pares que se revierta esa tendencia a la disminución de los fondos de la cooperación española, y esto no está pasando. Hemos pasado de un compromiso del 0,7 a un compromiso del 0,4, a una demanda del 0,25 por parte del sector de la cooperación, que no es atendida y lo que vemos es que los presupuestos están igual, lo cual significa igual de mal. Ha explicado usted algunas de las prioridades, anticipando algunas de las prioridades del plan director, los trabajos que se están realizando para desarrollar ese plan director, lo cual es interesante y en esta comisión hemos hablado bastante de ello. La pregunta sería muy simple y entiendo que de difícil respuesta, que es cómo aplicar ese plan director sin un presupuesto que le acompañe en los recursos. Y lo mismo con respecto a la Agenda 2030. Está muy bien coordinarnos internacionalmente, está muy bien participar en seminarios y en foros internacionales, está muy bien plantear dentro de la Administración y esa coordinación entre las distintas Administraciones del Estado para desarrollar esa agenda, que sabemos que supera los límites de la cooperación y de esta comisión, pero insistimos en la pregunta con qué recursos se va a desarrollar todo ese trabajo. Y en ese sentido, ya que veo que sí hay un trabajo sobre esta Agenda 2030 y sobre cómo desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me gustaría preguntarles si en alguno de estos espacios en los que se está preparando el trabajo de esta Agenda se está hablando de indicadores, porque pensamos que los indicadores concretos, cuantificables, controlables y con los que el sector, la sociedad civil, las organizaciones y también la ciudadanía puedan hacer un seguimiento, son fundamentales si queremos hablar de verdad, en serio, de la Agenda 2030 y de sus objetivos. No podemos evitar hablar nuevamente de ayuda humanitaria, además teniendo al director de la oficina aquí con nosotros. Me ha respondido usted sobre esos 26 millones sobre los que yo preguntaba. En realidad, a mí me siguen saliendo 19 millones mirando los presupuestos, pero en todo caso, usted mismo ha hablado de dos cifras, 2016, 34 millones, 2017, 26 millones. Esto es un retroceso en los presupuestos destinados a ayuda humanitaria. No hace falta que recordemos otra vez en esta comisión el contexto en el que nos encontramos con más de 30 conflictos armados, con cuatro hambrunas, con millones de personas pasando hambre, con millones de personas siendo desplazadas. Todos sabemos cuán necesaria es esta ayuda y, efectivamente, usted habla de posibles ampliaciones en un futuro, pero pensamos que si hay una voluntad y un compromiso con esta dramática situación por parte del Gobierno, esto debería estar reflejado en los presupuestos generales del Estado. Ya le anticipo, bueno, están presentadas, puede usted verlas, que nuestro grupo ha presentado enmiendas en este sentido a los presupuestos para aumentar, como fue compromiso de esta comisión por parte de todos los grupos, el presupuesto en ayuda humanitaria. Ha hablado usted también y era una de las preguntas que yo tenía, por si usted no hablaba. Está bien, lo celebro, de la prioridad en materia de género y en materia de igualdad. Sabemos que las mayores víctimas de los conflictos, de las hambrunas, de las explotaciones son siempre las mujeres y las niñas. Ha dicho que es una prioridad. Insisto, puede ser una prioridad en el plan director y lo celebraremos, pero si no hay un respaldo presupuestario no se podrá hacer nada. Así que yo pregunto dónde está esa prioridad reflejada en los presupuestos generales del Estado. Sobre la estructura institucional de la cooperación española, de la que también ha hablado usted, una de las demandas históricas del sector y de cualquier experto, experta o profesional en cooperación internacional con el que hablemos es la necesidad de profesionalizar y de incrementar la calidad de esta política de cooperación. Esta es la demanda histórica, la tendencia del Gobierno también a la vista de esos presupuestos. Es divergente con esta demanda y se puede ver fácilmente en los presupuestos generales. Hay un descenso de las partidas de personal en su secretaría y en la ECI y hay una drástica reducción del presupuesto de la FIAP. Esto pensamos que agrava el deterioro y la pérdida de capacidades de la cooperación española y, sobre todo en el caso de la ECI, que debemos entender como el principal actor de la cooperación española y para ser un actor principal para marcar la agenda de cooperación, para llevar a cabo todas las iniciativas, muchas de las que usted nos ha hablado, para que eso pase de ser unas ideas en el plan director, unos objetivos en el plan director a convertirse en hechos, pensamos que se debe de seguir profesionalizando el sector y en los últimos años lo que hemos visto es una tendencia contraria. La pregunta es sencilla, ¿qué planes tiene su secretaría para revertir esta tendencia? En la comparecencia última le hice algunas preguntas que entiendo que no ha respondido, así que me permitirá que insista, son preguntas muy concretas y tienen también que ver con los presupuestos. ¿Por qué criterio de desarrollo del artículo 51 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 sigue impidiendo que se hagan donaciones desde el Fondo de Promoción de Desarrollo del Fondo del Agua? ¿Por qué, insistiendo también en lo expresado por mi antecesor, ¿por qué el Gobierno no ha cumplido su compromiso de volver a participar en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que es uno de los compromisos a uno que le ha instado esta comisión por unanimidad? ¿Por qué sigue habiendo dificultades presupuestarias nuevamente para mantener la vía anualidad de las convocatorias de convenios de ONG que marca la ley de cooperación? No es que estamos solicitando, no estamos solo trasladando una demanda del sector, sino trasladando una ley que se tiene que cumplir. Le preguntaba la semana pasada por qué están multiplicándose los fondos canalizados hacia Cuba desde la ECI. Y me parece que no me ha respondido entonces y no me ha respondido todavía. ¿A qué se dedican estos fondos? ¿Por qué este aumento? ¿Hay o puede haber empresas españolas implicadas en esa ejecución? Y también sobre Cuba. Ha hablado usted sobre la negociación en algunos países africanos para canjear deuda por salud, en este caso por proyectos de salud. Mi pregunta también es, ¿ese canje en Cuba a qué proyecto sea destinado? Son preguntas que me temo tienen todas una misma respuesta y tiene que ver con la voluntad política y tiene que ver con esa voluntad política que se hace solo palpable y efectiva cuando destinamos recursos. Entendemos que lo que está pasando en los últimos años y lo que pasa en estos presupuestos es que hay una progresiva desmantelación de la política española de cooperación al desarrollo y no es una crítica alegre, lo decimos sintiendo mucho que este proceso se esté dando y haciendo también de correa transmisora de las preocupaciones que nos transmite el sector de la cooperación. Así que la pregunta es cómo luchamos contra la desigualdad internacional, cómo luchamos contra el hambre, contra la pobreza, con muy buenas intenciones, pero sin presupuestos detrás. Y por último, ha destacado usted nuevamente la contribución y alianza en materia de cooperación con el sector privado. Esta comisión aprobó en la pasada legislatura una proposición no de ley para regular, para controlar, para hacer seguimiento de la relación que hay entre la acción de las grandes empresas y la defensa de los derechos humanos. Se aprobó en esta comisión. Y además, hace muy poco hemos recibido la noticia de que el grupo del Partido Popular ha presentado, no en esta comisión, pero tiene mucha relación, sino en exteriores, una PNL con una propuesta de Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Nos parece una temática fundamental en esta comisión, dado que en sus respectivas comparecencias hemos visto cómo hay un progresivo protagonismo del sector privado y de las alianzas con el sector privado en materia de cooperación. Entendemos, no solo nosotros, sino el sector que estuvo trabajando durante mucho tiempo en ese Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que es un plan totalmente descafeinado, que además de ser descafeinado ha estado tres años en un cajón. Queríamos saber por qué aparece nuevamente ahora a la palestra y qué estrategia con respecto a esta materia tiene su secretaría. Muchas gracias.